Es una situación muy triste la verdad, pero creo que también está bien aprovechar estos eventos que mueven muchísima gente como para concienciar, para tratar de recaudar todos los fondos que se pueda para poder ayudar. Al final creo que es un momento clave en nuestra sociedad para sumar fuerzas, independientemente de nuestras ideas políticas o de donde seamos. Creo que es un momento que humanitariamente todos tenemos que aportar todo lo que podamos. La gente está movilizada de por sí cuando pasa un desastre. Siempre se demuestra que la gente está ahí. Bueno, es algo innato, esto no nos lo enseñan, sale de dentro, demuestra que el ser humano es bueno por naturaleza, luego se malea, pero cuando pasa algo chungo sale lo mejor de nosotros mismos. Se convierte la gente en solidaria y en ayudar al que más penurias ha pasado. Yo me niego a pensar que hay gente que en estas circunstancias pueda usarlas de otra manera, ¿no? Pero sí, sobre todo pienso que, bueno, nosotros que tenemos una cuenta con miles de seguidores, tenemos que utilizarlas de manera responsable más cuando suceden cosas como estas, que es lo realmente importante. Total. Sí, sí, es más importante que tu foto, que mi foto y que cualquier foto y que Halloween y que todas las historias, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos ese deber, de alguna manera, ¿no? Para, bueno, pues para echar una mano que mañana podría pasar a ti o nos podría pasar a cualquiera. Estamos todos haciendo lo que hace cualquier persona, lo que están haciendo todas las personas que están viviendo en España y las que no también. Es lo normal. Y la gente, pues hoy tenemos una oportunidad maravillosa de que se ha juntado aquí un montón de gente influyente, no solo de España, sino además artistas internacionales que creo que se amplifica mucho esta llamada de ayuda. Siguiendo de cerca, es horrible lo que ha sucedido. Yo vivo en Miami, pero por supuesto estoy conectado. Mi país es España, yo soy español, así que todos los días estoy pegando las noticias, leyendo todo y nada. Estoy aquí también no solo para los premios 40 Music Awards, pero también para apoyar a toda la gente de Valencia. Es importantísimo estar aquí esta noche.